¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Me lo vas a llamar con una manilla o qué, parcero? ¡Ay! ¡Es mi novio! Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial de Le Frey, estamos bien. Hoy estamos otra vez de nuevo acá en el Parque San Antonio de Prado y vamos a hacer una pequeña bromita a las personas que nos encontremos por ahí. Vamos a hacer pasar que ella es mi mujer y yo me le voy a acercar a una persona, yo, y le voy a decir, uy, es que mi mujer está muy brava, vea, me está buscando, ayúdame, tal. Vamos a ver su reacción, ¿cierto? Así es, pues yo, es una cámara escondida, yo quedaría como la mujer, vamos a ver qué pasa. Vamos a romperla, Dios los bendiga. Hasta luego. Uy, parcero, qué pena, ¿me le puede hacer por ahí al ladito, mi vieja? Sí, hágale, Rey, pero ¿por qué viene así? ¿Qué le pasó? Pues me voy a asustar porque es que sabe que la mujer me pilló ayer con otra vieja, pero es que esa hembra es re brava. Hágase cuenta, como les he dicho, que Scoopy rompe la baldosa, estoy espero asustado. No, no, pero tiene que ser entonces mera mujer, porque se mide que por ahí 1.80 y... Pues mide 1.86, pero es que esa vieja es muy brava, es que yo no sé, viejo, pero estoy asustado. Vea, ¿sabe que donde nos pille acá hablando, ay, María? No, pero es que es como así, si usted y yo somos dos hombres, ¿qué le va a decir? Sí, es cierto, es que yo hay veces digo yo, ¿qué es lo que me pasa, hermano? Yo voy como a pararme en la raya, ¿sí o no? Sí, claro, pero es que está mal lo que usted hizo, pero usted tiene que parar. Sí, no, no, yo me la voy a parar, no, a mí ya me tiene cansado, me tiene cansado esa vieja, y ¿sabe qué? Es que donde aparezca, a lo bien, a lo bien, ¿sabe que me la va a parar? No, es que diga, si no, yo lo apoyo. ¿Usted me apoya? ¿Dónde aparezca, usted me apoya, no me deja morir? Sí, yo lo apoyo, no, hombre, para eso es Sam. Listo, papi. Apenas lo conocí, pero para eso es Sam. Listo, mi rey, bacano, bacano que hayan personas así. Ese no me infiel con este... Pero, ¿quién es ese? No me infiel a mi perro. Uy, no, 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 no. No, papi, no, usted sabe que hasta aquí llegué hoy. Sí, ve, sí, ve que es brava, sí, ve que es brava. Pero no era una mujer. Sí, ve que es brava, sí, ve que es brava, sí, ve que es brava. No, pero no, yo me... ¡Papia! Y qué pena, ¿me le puedo hacer por ahí aladito, mi viejo? Claro, mi hijo, hágale bien pueda. Y pase, estoy muy asustado, bueno, porque... ¿Qué pasó, mi hijo? La mujer me está siguiendo y donde me pille esa hembra, hermano, me vas pero a levantar. Es que esa vieja es bravísima, huevón. Usted es tan grande y se va a dejar dar duro, hermano. Cierto, yo bien grande, debo parármela en la raya, pero es que sabe que... Páresele, padre, se le pudo. No, pero me tiene muy asustado, yo no sé qué va a hacer, mi hermano. Ayer me pilló con una vieja y eso me hizo un escándalo. Y mejor dicho, donde me vea con usted, ahí, papá. Ay, no, 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 lo que tiene que hacer es eso, es hacerse valer como hombre, parcero, claro. Uy, bacano, huevón, bacano, parcero. Uy, no, no, me toca hacerme respetar porque es que la verdad me tiene muy asustado, me tiene muy asustado. Y estoy muy aburrido. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Me lo vas a llamar con una manilla o qué, parcero? ¡Es mi nombre, parcero! ¡Corre, corre, que eso nos da, corre! Ahí viene el Efraín con su flow bien salvaje, mira que no hay quien lo pare.